y muy bien mis queridos humanos bienvenidos a la siguiente edición del nf speed on bond vamos a tunear otro vehículo de los cabros estamos prácticamente en la recta final así que vamos a tratar de ser bien selectivo con los vehículos hoy tengo varios más claros nf1 como reserva de valor para el choco del dinero mire todavía me quedan aventadores todavía así que así que así que tengo para rato todavía oye mira vamos tengo varios vehículos a todo esto se recuerdan que en vídeos anteriores habíamos ganado varios vehículos y cuáles eran me parece que este se lo mostré claro el debe 5 el 25 me lo dieron no lo hemos probado a este vehículo todavía y qué otro vehículo va a medir me dieron el polestar también dónde está el polestar aquí está el polestar otra facer podríamos utilizarlo pero este es clase a es clase es igual ya a también me dieron el alfa romeo se recuerdan exactamente está bonito el alfa romeo me dieron creo que esos fueron los únicos ahora parece que el mercedes no el mercedes no no lo tengo todavía claro eran algo pues me habían dado está este ya ya lo tengo a proponer que debería que podríamos utilizar este lambo porque estamos ya en clase es plan pues ya lo vamos a dejar en reserva para el siguiente vídeo dónde está el vídeo lo que quería tunear vamos a tenerlo a la rápida si es que lo veo si es que lo veo dónde está es uno de mis americanos favoritos este mismo vamos con el viper va a ponerle carrocería una cualquiera sé que tiene ah mira igual está facer esta está aceptable o no pero igual un poco ya va a ponerle el alchemist ya espérate entonces editar carrocería va a ponerle un alerón llanta también le vamos a poner matrícula 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 si los cabros alerón 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 que alerón le puedo poner este es que este es con más bonito ya sería sería los faros no le voy a no no le voy a cambiar se puede editar claro ya se puede oscurecer más bien no le voy a poner nada más aquí las llantas y llantas recuerdo que este ven tiene una bbs están podría ser o no no me quiero liar tanto con el tema de las llantas y la ponen este no más que llanta web o ésta tan mejor éste ya compremos no más aunque éste no son las llantas en teoría pero da igual da igual llantas llantas comprar nomás el tamaño de las llantas apúrate bien ya espérate me falta el color color primario este me la tenía de color blanquita esto era en metalizado podría ser metalizado metalizado ya metalizado aplicará todas las llantas y espérate me falta el color secundario color secundario a igual no es la misma hueá así que se la voy a pintar igual metalizado aplicar ya podríamos decir que estamos listos con el tema de el tonelo sería el viper espérate vamos a oscurecerle un poco a las lunas oye de verdad yo de todos los ni for speed yo creo que este es el más engorroso de todos ni siquiera del hit ni del payback ni el del 2015 creo que este es el más engorroso de todos el más engorroso es un asco un asco espérate suspensión del coche creo que ya está cachadito ya no le vamos a atacar nada pintura y diseño biblioteca comunidor a ver a ver si es que está aquí está por los cabros a ver a ver a no no está feo este está feo aunque le podríamos editar un poco la pintura habrá 8 8 viper mejorcito este podría ser también hasta fallero el verde pero es un poco más oscuro el viper habrá 8 vinilos más cercano a la reality no está o igual tan bonito alguno vinilo del viper creo que podríamos editarle la pintura del primero claro no está tendencia ponerle este aplicar ya espera a ver podría editar pintura ah viste si se puede si se puede este men era cómo era la 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 pintura creo que era así más menos a ver metal satinado creo que era metal satinado al viper hoy pero está medio medio meh el capó cuál es la pintura de este pinche viper creo que era así weón una especie así pero no creo que acá hay menos pintura así como disponible me gustaba mal el hit entonces metalizado creo que tenía metalizado no está indirizante no está ya voy a tener que ponerle este metal satinado pero parece que era más oscuro el viper creo que era más oscuro lo dejo clarito nomás creo que lo dejo un poco más claro ya lo vamos a dejar ahí no más ahí que tanta hueá atrás atrás aplicar vamos a aplicarlo nomás o igual quedó bonito quedó bonito vamos a ponerle un un neón rapidito accesorio neón dónde está el neón uno verde uno verde es el que se puede ooooh va a quedar fallero fallero y a comprar 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 suspensión neumática sonido del escape me falta el tema de las marcas marcas aquí está este mismo ya bueno hola 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 a ver para este carrocería suspensión del coche a mí no estaba agallado el viper y ahora sí suspensión del coche ya estamos salimos 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 muy bonito que lo bonito estaba en clase a pero te me falta un ese plaz ya no tengo clases plaz cuál tenía yo a ver coches a mí me tengo el aventador ya el aventador lo podríamos utilizar ya me parece me parece apareció este vínculo ya también tengo el adivio por el maclaren a no pero ya lo usamos creo el maclaren que otro clase ese plaz tengo la urus no es clase a así que ahí vamos a ver vamos de vamos a ver los caros vamos no más vamos a ser rápido vamos a ser las que más plata me den vamos a ser el ese plazo no vamos a ser un ese un ese no más mira 60.000 60 lucas ya vamos vamos a hacer una resistencia o bueno no te creo está bonito el vape aunque claro la pintura falla falla ahí no caché si tenía el manejo a ver 70 derrape ah ya está creo que tiene el auxiliar el viper que tal llevas todo esto bien como tú has dicho soy aspirante que encontraremos la forma de entrar al gran conteso sin ella tienes toda la razón he estado pensando en jasmine ese tal lalek no tiene pinta de ser un tipo aunque le guste perder dinero crees que ella seguirá en sus 13 o hará la carrera sinceramente no tengo ni idea ha pasado todo tan deprisa que necesitará un tiempo para asimilarlo y tú y yo también si me entero de algo te aviso gracias te veo en el garaje vamos a probar los cabros rápido rápido evento tengo el de 60 loca bueno cómo será aquí apretes un clase a los prates es un aclar es un s donde está el viper al viper vamos a apostarle al lirik ya vámonos partimos hoy tiene buena salida el viper hoy como quien aceleró ahí está bonito el viper los caras cabros es no sé qué es lo que tiene este auto en que el encuentro súper bonito yo diría por sobre el corvette no sé algo tiene este auto algo tiene que me llama la atención pero no sé qué es por qué no te metes con alguien de tu tamaño no tengo pensado perder contra mí te crees muy guay no la cosa se acaba de poner un poquito más interesante hay pilotos derogados iniciamos la persecución ha llegado el coche patrulla no podemos dejar que os quedéis con toda la diversión control el coche patrulla también se une se me fue el auto no más y los cabros me sirvió el porsche de amortiguación pero se me había ido solito como que se entierra un poco el viper en el derrape tengo que quitarle un poco en la tendencia del derrape lo que pasa a poder aguantar ahí delante se va mucho se va mucho el Viper nos acaba de sacar de la carretera ha llegado el coche patrulla no podemos dejar que os quedéis con toda la diversión ha llegado el coche patrulla tenemos todo listo para atrapar a esa escoria disfruta de las vistas bueno, la verdad es que te me has metido en medio está un poco difícil el Viper en las curvas casi me como la garra de contención no te voy a engañar te estoy disfrutando sí que pierde velocidad el Viper en las curvas pierde demasiada velocidad te voy a adelantar pronto te estoy viendo coche patrulla en persecución del objetivo joder ¡denuda hostia nos ha dado! llegué llegué segundo ya vamos a quitarle un poco de de rape al Viper porque se va demasiado ya 25 lucas aunque puta la weá por mirar el cronómetro aunque podríamos ir al tiro de noche porque ya estoy sobre los 15 minutos los cabros vamos a quitarle un poco de de rape al Viper voy a dejarlo al 50 espérate ¿a qué evento podríamos ir a a uno de clase? ah mira tengo este de clases de 20 lucas ya vamos a hacerlo nomás a todas las miradas delincuente a la vista está entrando el Siva Esquire Resort no mal que estamos cerquita siempre cago en la entrada un día de evento vamos los cabros rápidos tengo clases en clase a plaza lo vamos a dejar ahí para más ratito vamos a hacerlo nomás con el Viper vamos a apostarle a este al Lirik un clásico partimos hoy pero no salió con salida perfecta oye pero otra vez esta carrera si ya la hicimos como no va a haber variedad tremendo mapa y son las mismas carreras voy a dejar que me machaque alguien con ese coche me sorprende que pueda seguirme el ritmo su condición con salida perfecta con salida perfecta sucede sucede muy bien con salida perfecta ¡No la cangues ahora! ¡Vámonos, cabrón! Última vuelta. Sé que no es muy bueno el Viper que digamos en... en el derrape, ¿eh? en las curvas. Era mejor el... el Corvette. Ya, bueno, hola los cabros. Ahora sí nos vamos de noche. Hoy no alcanzaba a hacer prácticamente nada, ¿eh? La 3 se lo quita el bolsillo al garaje, al garaje. Espérate, ¿dónde carajo está el... un garaje más cercano? Está... está este, mira. Pero ni cagando, güey. Me tendré que ir a otro. El más cercano es este. Ya, me sirve, me sirve. Vamos a dar la vuelta. Oye, al parecer, creo que una manera de perder a los policías más rápido es yéndose a campo otra vez. Sirve. Siento yo que se me ha sido muy muy fácil escaparme mientras me voy campo otra vez. En cambio, si me voy por asfalto es más... es más difícil. Ya, entramos nomás. Igual aseguramos 60.000 parece, ¿eh? Nada mal. Ah, espera, ¿qué pasa aquí? ¡Qué sexy! Se va el Viper. ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? ¿Y Raidel? Se fue. ¿A dónde, Vin? Le he preguntado a Alec por lo de Tess. Lo de amañar la carrera. Era verdad. ¿Y tú qué dices? Yo digo que no. Y bueno, no le ha convencido. Igual venía por aquí y no quería que le pasase nada a Raidel. Ah, pues gracias. Alec nunca le ha importado. Ve la pasta y aprovecha. Sé lo que se siente. Oye, no tuve nada que ver con lo que pasó hace dos años. Bueno, fardé con Alec de donde trabajaba y... bueno. Entonces, ¿por qué te piraste con el coche? Ya han pasado dos años. ¿Y qué tenía que haber hecho volver sin más? ¿Oíste a Raidel aquella noche cuando nadie me quería me dio un hogar? Da igual. Ni doy segundas oportunidades ni las espero. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer sabiendo de qué palo va Alec? Le voy a dar donde le duele. Liberaré su inventario. ¿Me ayudas? Igual sí. Te aviso. El coche lo voy a pelear. Vale. Oye, qué buen efecto el de la llanta delantera del Silvia. Con mucho ya avanzó el menú. Hay que recuperarla. Pues sí. Pobrecito, men. Le van a dar donde más le duele. Yo creo que todos pensamos dónde, pero el juego dijo otra cosa. Bueno, bueno, bueno. Oye, mira, de qué momento 350.000 si tuñé el Viper. Ya. Vámonos más, los cabros. Nivel de presión 4 día domingo. Vamos a hacer clase S. Mira, tengo puro A+. Clase A+. Aquí tengo clase B ni cagando, ni cagando. O sea que igual aquí tengo un clase C de 36.000. Vámonos más, vámonos más. Cállate, mojar, silencio. Está un poco más difícil para el siguiente video, un clase S+. Mira, el día después del robo iba a llamarte. ¿Por qué no le hiciste? Seguía molesta, lo que dijo Ryder. ¿Sobre lo de acogerte? Y tú no me apoyaste precisamente. Le dije que estuviste conmigo toda la noche. Eso no fue suficiente. Ahora es culpa mía. Él te escucha. Siempre te ha preferido a ti. ¿Estamos en primaria o qué? Siempre he sentido que hicieras lo que hicieras le parecía bien. Eso no es verdad, Jazz. ¿Ah, no? Siempre que discutíamos tú te quedabas al margen. Porque no me apetecía meterme en la boca del lobo. Yo necesitaba que alguien me apoyara por una vez en la vida. Sí, vale, lo entiendo y te pido perdón por ello. Debería haberme involucrado más. Hablamos luego. Mira, Jotopolis ahí. Creo igual que alcanzabas algunas carreras con S.A. Plus. Hoy, para el siguiente video vamos a intentar ocupar el Lamborghini Countach. Ese lo quiero utilizar. Llamamos nomás los cabros. Aquí, 36 lucas. ¿Dónde está el Viper? Viper, Viper. Apostámosle al Lyric nomás. Es ganable este men. Oye, pero recapitulando los cabros con los coches. De momento el mejor ha sido el Corvette. Tremenda sorpresa. Espero que no te importe pero me voy a quedar tu dinero. Exacto. Yo nunca quito por debajo. Hablando de como de recapitulación, lo que no me ha gustado del hit de momento ha sido el tema de las pruebas. Se repiten, weón. Como es un poco tedioso, weón. Teniendo un mapa tan grande se repiten las pruebas, weón. Como que falta variedad. Todavía no me cae en la cabeza como siempre son las mismas pruebas. No te creo. no me odios por ser más rápida que tú. Hola, sí, también. la competición acaba de ponerse interesante. la competición y de ¡Joder! ¡Nos ha dado, pero bien! El cubierto listo para ayudar. No sé qué me voy a comprar primero. ¿Cómo carajo gané aquí, güey? ¡Impensado! Ya, 25, loco al bolsillo. Bueno, bueno, bueno. Creo que alcanzamos a hacer una carrera más. ¿Cómo te va? Ah, miren, nos salieron persiguiendo. Maravilloso, qué buen servicio. Mira, tengo un clase S o al garaje nomás. Hacemos un S a plaz. El de 64.000, ya. 64.000. Pero justo viene el helicóptero para acá. Ya, yo también. Mira, lo que te dije en el garaje de Raidel sobre devolvérsela a Alec iba en serio. Ha robado a mucha gente de esta ciudad que está dispuesta a pagar por recuperar lo que le pertenece. ¿Que paga por recuperar lo suyo? Deja de cuestionártelo todo. Ya tengo a alguien en espera. Sé dónde está el coche. Tú solo tienes que devolverlo. ¿Te crees que somos Robin Hood? No es tan fácil, Jazz. Sí. Ya, tuve que cortar porque el helicóptero venía justo hacia mí. Clase S a plaz. Tengo... Ah, mira, podríamos utilizar el aventador. El aventador un poco mejorcito. Tengo puro aventador y McLaren. McLaren, McLaren. Sí, oye, tengo la gacha. Ah, de verdad. Tengo el M3 también. Ya vamos a usar cualquier aventador nomás. Vamos a usar este. Oh, mira. Ah, eh, eh. Mira, aquí corre con el Asap Rocky. El aburrido, ya. Vamos a apostarle al condenado este. Parece que en clase a plans corre este men. Let's get it. Hey, man, that's my money. Oh, 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 oh. No way I'm going back home, bro. You ain't need more money. Yo, Popo ain't playing, B. Hay pilotos destrozando las calles. Acabemos con esto. Oh, hell no. You ain't taking my money. Oye, bueno, el aventador. Me salvé. No sé cómo hay. No te quiero, pinche. Tráfico, ¿por qué en la esquina? Ya empezamos con el tráfico en la esquina, güey. El objetivo está en la esquina. Al habla del helicóptero. Esto es el que tiene esta, el objetivo. Right behind you. Los vamos a reportar. ¿Por qué no se vuelve antes? ¿Por qué? ¿Por qué? Doble ben, doble. Watch out, they have you. Helicóptero a la escena Control ¿Cómo corre tanto el men? El cap se une a la fiesta Control Ya ¿Cuánto gané? ¿Cuánto gané? Ahora sí al garejo de los cabros Gané 49.000 Nada mal Oye, pero el primero El Shimizu ¿Qué mierda que corría tanto este men? Ya Arrancamos los cabros Espérate, vamos a ir a Espérate, espérate, espérate ¿A qué garaje? Vamos a intentar a este La banda de clavos que hemos puesto más adelante Debería hacer que pare Apúrate bien Ya, mira, viste el helicóptero ahí Pinche juego tramposo, loco Ya, hoy aquí se está ganando más plata Súper rápido Ya estamos ya en 400.000 Ya, entonces los cabros Estamos a día lunes ¿Qué nos queda? Podríamos hacer puro aplaz Ay, mira, tengo clase Ese, claro, mira Puro clase aplaz Oh, cualquier plata Cualquier plata Cualquier plata, weón Concebo los cabros Los dejamos hasta acá Y vamos a continuar con otro coche Pero en el siguiente video Así que eso Nos veremos en la siguiente edición De la Nifra Speed 1 Gracias por ver, amigos míos Y nos veremos en el siguiente video, chicos Adiós Altyazı Gracias por ver el video.